Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los 70 legisladores o al menos los que pudimos consultar aquí en la Asamblea Nacional han mencionado que no pueden destituirlos, que ellos no han cometido desacato porque la última sentencia pues tiene una apelación y esto todavía no ha sido resuelto, no está en firma y por eso ellos han mencionado que lo único claro para ellos era la posesión de Raúl González como superintendente de bancos. Además, aquí han mencionado que para que se lleve a cabo esta posesión hubo presiones por parte de UNE sobre legisladores de Pachacútic y además esto ha desatado que el diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional sea suspendido. Nosotros les hemos preparado un reportaje, veamos. Aseguran que no hubo desacato, que aunque sueñen con destituirlos, eso no se dará, pues sostienen que los procesos judiciales sobre la posesión de González aún no se han agotado y que hay una apelación que aún no se tramita en la Corte Provincial de Guayas y por eso esa sentencia que daba de baja la posesión de González no está en firme. La Asamblea no es parte procesal en esta acción de protección. La acción de protección no está en firme porque ha sido apelada. En tal virtud, si el 20 de julio ya fue notificada la Asamblea, ¿qué debía hacer? Esperar 15, 20, 2 meses, 3 meses, 4 meses para que llegue la segunda decisión en la Corte Provincial y recién en ese momento se tome la decisión. ¿No debía esperar la Asamblea Nacional a que se agote absolutamente todo? Debía haber notificado en este caso el Consejo de Participación Ciudadana señalando que no se posesione porque hay una sentencia por demedio. No tenemos. Por eso dicen están tranquilos con su decisión. Mientras tanto, quienes votaron en contra o se abstuvieron rechazan lo que sucede y que tiene a cuatro poderes del Estado enredados. El irrespeto a la sentencia podría ser calificada como desacato y cuando uno cae en el desacato podría ser destituido del cargo. Desde el oficialismo no descartan hacer uso de recursos judiciales sobre este caso. Nosotros vamos a accionar todo lo que esté y estamos igualmente a la espera de la definición de la Corte Provincial de cuál va a ser justamente en ese sentido la responsabilidad. Quizás en la Asamblea Nacional tienen los votos, pero se les olvida que la Corte Constitucional tiene que determinar sobre esto las responsabilidades. Pero este proceso de posesión se ve empañado también por denuncias de los propios legisladores sobre supuestas presiones. De las diferentes bancadas, en especial de la bancada de UNES que presionó a ciertos colegas asambleístas para la votación de la posesión. No me sorprende, digamos, viniendo de dónde viene. Precisamente viene de Pachacuti, que son los que se mueven en función de sus intereses particulares y conveniencias personales. Lo que también deja esta posesión en lo político es la suspensión de los diálogos entre la Asamblea y el gobierno para la aprobación de leyes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, el presidente de la Asamblea Nacional ha mencionado que estos diálogos podrían realizarse entre jueves y viernes de esta semana. Sin embargo, esto fue antes de que el gobierno anunciara su suspensión. Hasta el momento, todo es incierto. Gracias. Gracias. Gracias.